...mucho orgullo a los pleneros de la 23 abajo, y dice así... Esto tiene un corito bien lindo que dice, yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré... Y vamos a hacer un ensayito bien chévere para que le metan mano a este tema y se lo gocen como es... Esto es nuestro... Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré... Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré... Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré... Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré... Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré... Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré... Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré... Yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré... ¡Cuatro días nada más! ¡Cábalo, domingo, lunes, marqués, llegaré! Y en centro a la guirra de mi carro yo bajaré Y como se dice una caña me chuparé Debo ya, pa' ya, pa' cuantos días yo pensaré ¡Cuatro días nada más! ¡Cábalo, domingo, lunes, marqués, llegaré! Yo llegaré, yo llegaré ¡Cábalo, domingo, lunes, marqués, yo llegaré! Yo llegaré, yo llegaré ¡Cábalo, domingo, lunes, marqués, yo llegaré! Debo ya, pa' ya, pa' cuantos días yo pensaré ¡Cábalo, domingo, lunes, marqués, yo llegaré! Pero a la lengua ya me cuento, ni que yo buscaré A un antiguador que le dicen mando mule, chima, romule Debo ya, pa' ya, pa' cuantos días yo pensaré ¡Otro día nada más! ¡Cábalo, domingo, lunes, marqués, yo llegaré! Pero a la lengua ya me cuento, ni que yo buscaré A un antiguador que le dicen mando mule, chima, romule Debo ya, pa' ya, pa' cuantos días yo pensaré ¡Cábalo, domingo, lunes, marqués, yo llegaré! Yo llegaré, yo llegaré Yo llegaré, yo llegaré Yo llegaré Después a Guayama, cuantos días yo me daré Sábado, domingo, lunes, martes, yo me daré Pero tengo el mejor día que no buscaré Canta un timoador que le dice el mando dulce y mamá Después a Guayama, cuantos días yo me daré Trabajo, domingo, lunes, montes, yo me daré Yo llegaré Yo llegaré Si bargodos oñas Sábado, domingo, lunes, martes y de сох Trabajo, domingo, lunes, martes, yo me daré Yo llegaré, yo llegaré, si yo llegaré, 사�ábado, domingo, yocedo el martes, yo llegaré. Yo llegaré, yo llegaré, Sábado, domingo, yocedo el martes, yo llegaré. otra vez yo llegaré otra vez A los domingos no eres más lindo de Caray, es la cosa.